Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y en esta lección vamos a hablar de variables y arreglos en PHP. Vamos entonces a inicio, equipo. En equipo vamos a ir al disco duro C, a la carpeta inedpub, a la carpeta wwrot. Dentro de esta carpeta vamos a crear una nuestra que será nuestro subsitio y en nuestro subsitio vamos a crear nuestra primera página que será index.php. Ahora vamos a hacer clic derecho editar para escribir nuestro código. Una variable es un espacio de memoria que se asigna para guardar un valor por determinado tiempo. En PHP las variables siempre llevan un símbolo de dólar al inicio. Vamos a inicializar nuestro código PHP y para definir una variable colocamos dólar y luego el nombre de la variable. El nombre de las variables es sensible a minúsculas o mayúsculas. Esto quiere decir que no es lo mismo escribir con mayúsculas o con minúsculas. Una variable puede contener valores numéricos, valores de texto, valores de fecha y en varios lenguajes de programación es necesario definir el tipo de valores que va a guardar la variable. En PHP esto no es necesario ya que el tipo de variable se define al momento de ingresarle su valor. Esto no quiere decir que no existan tipos de variables en PHP sino que simplemente se auto asignan al momento de recibir un valor. Pero dentro de los tipos de variables pues tenemos las cadenas, tenemos los números reales, los arreglos, entre otros. Vamos a asignarle ahora un valor a nuestra variable 1. Cada línea de código PHP se termina con un punto y coma y ahora para probar que es sensible a mayúsculas y minúsculas vamos a poner variable con mayúscula. Y ahora para mostrar en pantalla o para mostrar en la página web un texto se utiliza la instrucción echo. Y podemos hacer referencia a la variable y luego a la variable con letra inicial mayúscula. Listo, vamos a hacer nuestro primer ensayo, vamos a guardar y vamos a nuestra página web. Para ver como el nombre de Claudia y Hernández en realidad los está tomando de variable 1. Con letra inicial minúscula y variable 1 con letra inicial mayúscula. Hagamos ahora una prueba con números. Ahora colocaremos un echo. Ahora, como en este caso sí necesito realizar una operación, la operación no me la entenderá si lo manejo dentro de las comillas. Es por esto que ahora sí voy a colocar luego de cerrar las comillas un punto que es el que sirve para concatenar. Y ahora vamos a decir num1 más $num2. Vamos a colocar también un paréntesis. Y listo, ahora guardamos y actualizamos nuestra página. Tengamos en cuenta que siempre la devolución de la página es un código HTML. Y si vemos el código fuente pues vamos a ver el resultado de la función echo. Pero a este resultado de la función echo vamos a poder sin ningún problema añadirle código HTML. Como por ejemplo dentro de la primera prueba que hicimos podemos agregar la instrucción br para agregar un retorno del carro. O un enter para que se vaya al final de la siguiente línea. Igual que aquí podríamos agregar también un br para que también se vaya al final de la siguiente línea. Y no lo ponga todo en una sola línea continua con otras demostraciones que vamos a hacer. Guardamos y actualizamos y listo. Decíamos entonces que PHP se autoasigna el tipo de variable al momento de recibir un valor. Esta asignación automática permite sin ningún problema que él interprete el tipo de variable cuando se está realizando una operación. Por ejemplo, nosotros podríamos colocar aquí 30 manzanas. Y en este momento acabamos de convertir num2 a un texto. Sin embargo, PHP va a poder interpretar este número 30 al momento de ser operado sumándolo con num1. Veamos que no va a producir ningún error que sí lo produciría en otros lenguajes. Entonces, vamos a actualizar y dice la suma de 25 más 30 manzanas, porque num2 es efectivamente 30 manzanas, es 55. Vamos de regreso a nuestra página. Ahora hablemos de los arreglos. Un arreglo es una variable que contiene varias posiciones y cada posición puede almacenar un valor. Un arreglo podría representarse entonces como una variable con varias posiciones y en cada posición podemos incluir un valor. Para crear un arreglo, de la manera más práctica, colocamos el símbolo de dólar y el nombre del arreglo. Aquí le vamos a decir arreglo. Y para cargar varios valores de un solo golpe al arreglo, podemos decir con la función array y cargarle varios valores. Ahora, para mostrar el arreglo, podríamos ir señalando cada posición. Podríamos colocar un eco. Dólar arreglo. En la posición 0, tengamos en cuenta que se inicia desde la posición 0 y luego la posición 1 y la posición 2 y la posición 3. Vamos a agregarle aquí un br para que nos los coloque en diferentes líneas. Listo, vamos a guardar y vamos a verlo funcionando. Refrescamos y ahí tenemos los datos. Esto quiere decir que el nombre Hugo se ubicó en la posición 0, el nombre Paco en la posición 1, el nombre Luis en la posición 2 y Donald en la posición 3. Es posible también dentro de PHP crear arreglos bidimensionales. Que en realidad no es nada más que dentro del arreglo crear otro arreglo. Esto en la práctica sería... Creamos la variable del arreglo. Nuevamente decimos la función array. Pero ahora, dentro de la función array, creamos otro arreglo. Por ejemplo, persona. Esta vez ponemos el símbolo de igual y el símbolo de mayor para la asignación. Y hacemos la asignación. Y hacemos la asignación. ¡Gracias! 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 listo, hemos hecho un arreglo bidimensional que por cierto, para colocar comentarios para documentar nuestro código y estos comentarios no aparecerán en la página se puede hacer con dos diagonales y ahora aquí podemos decir arreglo unidimensional para mostrar ahora nuestro arreglo tendríamos que decir entonces eco arreglo 2 que tiene dentro persona que tiene dentro nombre y haremos lo mismo solo que le colocaremos apellido y edad listo, veámoslo guardamos y refrescamos nuestra página y ahora tenemos valores del arreglo bidimensional en esta lección hemos hablado del uso de variables en PHP en PHP en PHP en PHP en PHP Gracias.